La batalla fue feroz ya que los cañones ingleses convirtieron la pradera en infierno. Los héroes atacaban como palomas malignas y los burkas se movían como alacranes. Una granada llegó a la trinchera que había encabado en la manita, viviéndonos en la pierna derecha, dejándolo boca arriba mirando al cielo como que no era una explicación. Me encontraba confundido gracias a una explosión de una granada dejándome aturdido. Luego de eso, en eso escuché a un soldado enfermero de séptima de la artillería que pasaba en ese momento. Todo esto era chaqueño. Luego de un tiempo, me colocaron una camisa improvisada y me transportaron hasta el comando del regimiento, que en esa hora se empezaban a rendir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!